No quiero ser injusta con el irlandés, me parece que trabaja mucho en la colaboración, en la generación. De la selección, March afuera, Bonanotte adentro. Vamos. Está un escuando. De McAllister, de penal. De Feldman, el irlandés en el complemento. Y Demi toma también para ensanchar esta victoria amplia, 3 a 0. Lo ve picar a Bonanotte, pica Bonanotte, penal. ¿Es penal eso? No. Cayó Bonanotte. No se me deje llevar, ¿ah? No se me deje llevar. Pero le gana bien la posición. Se pasó Ferguson, llega Bonanotte. El control del argentino, Bonanotte. ¡Caicedo! Brighton no se conforma, busca más. Se sabe superior. Estuvo recién del de Caguazú, Paraguay, enciso. Que entró y se animó, Bonanotte. Controla. Bonanotte. Jeremy Sarmiento. La tiene Gross, el pase es bueno. Bonanotte que lo tiene, tiró. Rebota en el camino, le cerraron justo. Ahora te digo, West Ham. Uno entiende dónde está, no en la tabla. Han salido todas al arquero de Brighton. Welbeck en Sancho, Bonanotte para jugar otra vez con Welbeck. La pide el argentino, tiró a Welbeck por abajo. Gol, 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 gol. 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 Gol, 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 gol del Brighton. Faltaba uno más a la cita goleadora. Dani Welbeck con su experiencia después de un pase de Bonanotte aprovechó. Puede quejar, cuatro goles. Así me gusta. Bonanotte ahora, ¿habrá más? Tiempo completo. Para Brighton, victoria en FA Cup. Y avance eliminado. ¡Gracias!